Achena, si viene un clásico, ¿qué sensación? La sensación que tenemos es de querer ganar ese partido, de querer darle una alegría a la gente y bueno, darle una alegría a nosotros también, que bueno, este año ha sido un año muy duro, me parece que nos merecemos hacer un buen partido y bueno, ganarlo y festejar con otra gente. Un clásico donde hay muchos jóvenes, entonces es uno de los más experimentados, esa responsabilidad que te toca asumir, llevar tal vez a los más jóvenes, indicarles cómo es esta experiencia de un clásico. No, claro, tratar de transmitirle tranquilidad y nuestro apoyo en este lugar, pero bueno, es un partido de fútbol y que lo disfruten, porque me imagino que va a haber un marco de público muy grande, va a estar la cancha llena, o sea que aprovechen la oportunidad porque bueno, hay muy pocos partidos de esa magnitud y bueno, que lo aprovechen, que lo disfruten y que bueno, que son jóvenes, que se diviertan, ¿no? Usted clásico se va a jugar en el Nacional y no en el Monumental, que es su caso. A mí sinceramente me decía que se juega en el Nacional, pero bueno, lamentablemente no sé por qué se juega en el Nacional, pero bueno, ya está, ahora tenemos que pensar en jugar y dejar eso de lado, ¿no? Ambos clubes llegan no con buen resultado en la última fecha, ustedes igualaron acá en casa ante el Bois y Lanza llega a desperdar ante el Huancayo. Sí, bueno, sí, yo creo que lo previo a un clásico, lo que haya pasado, parece que cuando empieza el partido queda de lado, parece que no valen los antecedentes en el clásico, así que ojalá que nosotros podamos tener una buena tarde y hacer un buen partido, pero sinceramente estoy muy tranquilo porque el equipo viene jugando bien, tiene una gran actitud, bueno, cuando uno hace bien las cosas después, en la semana, después cuando llega la hora del partido, juega con tranquilidad y seguro que le van a salir bien las cosas, ¿no? ¿Ahora te animarías a prometerle un gol a los hinchas crema? Sí, ojalá que pueda, primero, no sé si había jugado, no sé cómo, qué equipo va a armar a Lyon, pero lo que yo quiero es tratar de dar mi lugar, si juego, tratar de aportar lo mío que son los goles y si, bueno, si no juego, a apoyarlo con Pedro Afuera.